Con el sabor de los cumbiameros, R.S. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Sazón en Sazón les vamos a presentar los Tacos Lalo. No necesitan presentación, pero hoy se los vamos a enseñar y vamos a ver qué tienen para nosotros. Hoy visitamos una de las sucursales en Tacos Lalo, Monterrey, un restaurante que se enfoca para atender a aquellos amantes de los tacos. Una gran variedad de guisos, lo colocan como uno de los favoritos de sus clientes, que van y se echan sus tacos mañaneros. Atendidos rápidamente y con panza llena, corazón contento, es como se despacha a cada una de las personas que llegan a este local. Barbacoa, deshebrada, bistec, asado, chicharrón y varios guisos más, son los que puedes encontrar aquí en un horario de 6 de la mañana a 1 de la tarde. This is how we're feeling, y'all them in the party, looks how we're feeling, fear's up till the situation looming, one of them are just gonna be my darling.